Son las siete de la mañana, Juanito el rumbero duerme enredado con la Juana. El día que ya se cuela por la ventana, los sueños se van esfumando, el sol acaricia su cara. Juanito el rumbero no sabe, levantarse con prisa. Cada día más irá por dinero, se le hace cuesta arriba. Frena su coche viejo, en plena avenida, le gritan con mala cara, todo el mundo le incrimina. Él cierra los ojos, baja del coche y camina, los vuelve a abrir y mira, el cielo azul y suspira. Juanito se da cuenta de que todo es una gran mentira. ¿Por qué no renunciar a la rutina de este modo de vida? Juanito se da cuenta de que ha llegado el momento de ponerse en movimiento. Si el amor vuela sin ala ni viento, ya no lo duda, la fuerza viene de adentro. La fuerza viene de adentro. Juanito y la Juana empiezan un nuevo día, cuerpo con cuerpo, compañeros de vida. Ya suenan las guitarras bajo la parra de casa, lejos de la vorágine, gran tirco, hipocresía. Ha llegado el momento de lanzar los problemas volando al viento, leña al fuego, tiempo al tiempo. Se cocina lento, siempre atento a la música de su tiempo, suenala, marcando el acento, música que viene de adentro. Atreverse a ser, ir a beber a fuentes que no vio nacer, tu cuerpo en movimiento continuo, en tengerengue buscando equilibrio. Se depende de mi, sin presión disfruto el camino, compartir y no competir, solo quiero que bailes conmigo. Juanito se da cuenta de que todo es una gran mentira. ¿Por qué no renunciar a la rutina, este modo de vida? Juanito se da cuenta de que ha llegado el momento de ponerse en movimiento. Si el amor vuela sin alas ni viento, ya no lo duda. La fuerza viene de adentro, la fuerza viene de adentro, la fuerza viene de adentro. La fuerza viene, Juanito el rumbero lo sabe, que su hana le da candela. La fuerza viene de adentro, por eso su amor le entrega. La fuerza viene de adentro, ese amor que guardaba con pena. La fuerza viene de adentro, la vida florece si tú la riegas. La fuerza viene de adentro, dale aguita buena. La fuerza viene de adentro, la fuerza viene de adentro. La fuerza llave es la fuerza llave de adentro. La fuerza viene de adentro. Gracias.